Bueno, hemos presentado básicamente una iniciativa que tiene que ver fundamentalmente con una de las necesidades y expectativas más importantes que tiene un egresado de cualquier facultad, en este caso estamos hablando de los graduados y graduadas de Humanas, que se refiere a la dimensión laboral. Por eso, en ese sentido, lo que hemos hecho es inaugurar un portal digital en el cual los egresados de la facultad podrán, por supuesto digo podrán porque es una definición voluntaria, compartir sus currículum vitae de manera tal que aquellas entidades públicas y privadas que deseen requerir los servicios profesionales de una disciplina determinada, podrán directamente contactarse con cada uno y cada una de ellos que habrán compartido, como recién mencionaba, sus currículum de una manera muy simple, ingresando a la página de la facultad y puntualmente al link de graduados, más aún creo que ya debe estar disponible un banner en la página principal, los pasos son muy sencillos, se sugiere un modelo determinado de currículum, pero cada uno puede en ese sentido optar por el formato que desee y allí, como recién mencionaba, las entidades podrán encontrar buscando por nombre, por apellido o fundamentalmente por profesión, el currículum y la reseña que cada egresado quiere hacer de su perfil profesional. Están en contacto con empresas que puedan estar interesadas, ¿de qué manera van a hacer una campaña de difusión para que estén enterados de esta nueva bolsa de trabajo, por llamarlo así? Bien, bueno, una de esas formas es esta, conversando con distintos medios, fundamentalmente los que están relacionados con la vida universitaria propiamente hablando, desde ya las redes sociales de la facultad también harán lo propio y sí, no solo empresas, sino también, dadas las disciplinas que en la facultad existen, hay, bueno, también colegios o entidades públicas, representaciones de profesionales, colegiaturas con las cuales desde ya, por supuesto, nos pondremos en contacto para que además nos ayuden a multiplicar el mensaje y, bueno, obviamente a través de ustedes que nos permite también esto replicar la iniciativa, no solo para que las entidades puedan entrar y buscar el perfil profesional deseado, sino también para que los graduados se enteren de la propuesta y puedan cargar sus currículum. Y además también habrá entidades y empresas que podrán en otro espacio de la página hacer las ofertas laborales correspondientes para que también, bueno, los egresados de la facultad, pero la comunidad universitaria en general, pueda conocer esas oportunidades laborales que se ofrecen. Este es un claro ejemplo de que la relación entre la universidad y los profesionales no se termina en una colación de grado cuando reciben su título, sino que es necesario mantener el contacto, el vínculo con los graduados. Por suerte, desde hace ya más de 100 años, la reforma universitaria incorporó a los graduados como parte activa y protagónica de la vida universitaria. Esta no es más que otra forma de articular y fortalecer ese vínculo, que, insisto, es determinante, al igual que el resto de los claustros que componen la universidad. Así que sí, ojalá sea también una iniciativa que promueva el fortalecimiento de estas relaciones.